En el país hay 204 pandillas constituidas. Son grupos a los que se les atribuye la mayoría de los casos de violencia, venta de droga al menudeo, tráfico de armas, asesinato y tumbes de droga. El director de la policía dijo que en su periodo, la policía ha desarticulado 17 de estas organizaciones. El crimen ha aumentado, no es mentira, ha aumentado la población, ha aumentado las oportunidades porque el panameño en sí, el común no es una persona que anda a risco, que le va a pasar algo, porque ha sido nuestra cultura de siempre. El ejemplo clásico es Colón, que prácticamente los homicidios han bajado, puedo decir yo, al 90%. Recientemente han sido capturados varios líderes de estas pandillas, que han sido aislados para evitar que continúen liderando estas organizaciones. De acuerdo a los registros de la Policía Nacional, se han sacado de las actividades de las pandillas en lo que va del año a 417 jóvenes. Los corregimientos y distritos en donde el programa Barrios Seguros está más activo, verás que hay una reducción significativa en los delitos contra la propiedad. Pero si examinas los sitios en los cuales el programa todavía no ha entrado, verás que la curva ascendente que experimentamos en los últimos 10 años continúa. Marcela Paredes, ministra de Educación, rechazó de forma contundente que pandilleros operen en los colegios. No vale la pena, aunque el camino fácil, que muchas veces es llamativo de la delincuencia, pueda atraer a estos jóvenes adolescentes, realmente es un camino que los lleva a un mundo de peligro y de vida corta. Las autoridades saben que estos grupos están operando a nivel nacional, pero apuntan que la prevención, programas en las comunidades, la orientación familiar, el trabajo en las escuelas, ayudará a combatirlas. Mientras este plan funciona, hay en la calle intranquilidad entre los ciudadanos, que ven cómo día a día la violencia crece. En Concepción TVN Noticias.